¿Cuándo llamar, don Buñuelo? Uy, pero qué milagro, don Ramiro. Por fin se dignó venir a mi humilde finca. ¿No? ¿Me dijeron que usted me necesita? Sí, señor. Lo que pasa es que como ahora usted se las da de tan importante y no hace otra cosa, sin esconderse debajo de las enaguas del caos. A ver, a ver, don Gonzalo, yo no vine aquí a escuchar sus indirectas ni aguantar sus puyazos. Si tiene algo que decirme, me lo dice de una buena vez y listo. Sí, señor, tengo algo que decirle. Sí, pero no sobre usted, sino sobre los últimos acontecimientos. Sí, el que se encargó de entregar a Samuelito ante el cabo fue usted. De modo que ahora no se le venga a ser raro que Samuel haya aparecido por ahí muerto. Un momentico, el problema no es conmigo, el problema es con don Mario. Mario quiere una reunión entre su patrón y él. ¿Será que usted le puede decir eso al cabo o no? Claro. Pero cuanto antes mejor porque don Mario está que mata y come del muerto. Y eso también se lo puede decir a su patrón. ¿Cómo le parece que Milton Jiménez no es mi patrón? Es mi socio. No, claro que sí, por supuesto que sí. Y yo soy Superman vestido de traqueto, ¿cierto? Ya sabe. Estoy esperando su respuesta.